El Niño Jesús El Niño Jesús Llega Navidad Y habrá gloria en el cielo Llega Navidad Y en la tierra eterna paz Ven y vamos, ven y leen Ha nacido un niño para nosotros Palabemos la bondad Del rey de los hombres Que nos da la paz Llega Navidad El Niño Jesús nos trae Llega Navidad La tan deseada paz Llega Navidad Cantemosle agradecidos Llega Navidad Y Él nos bendecirá Llega Navidad Llega Navidad Cantemosle agradecidos Llega Navidad Y Él nos bendecirá Llega Navidad Los santos reyes de oriente Llega Navidad Con su singular bondad Llega Navidad Nos darán felices Pascua Llega Navidad Y una alegre Navidad Llega Navidad Que Dios le dé a los hombres Llega Navidad Fe y buena voluntad Llega Navidad Y habrá gloria en el cielo Llega Navidad Y en la tierra eterna paz ¡Jeje! Ven y vamos, ven y leen Ha nacido un niño para nosotros Palabemos la bondad Del rey de los hombres Que nos da la paz ¡Súbalo! Llega Navidad Llega Navidad Llega la Navidad Llega la paz La felicidad Llega Navidad Llega Navidad Se ve el año viejo Llega el año nuevo Llega la Navidad Llega la Navidad Que Dios le dé a los hombres Un mundo de paz Llega la Navidad Llega la Navidad Por fin ha llegado Nuestra Navidad